Cuando al parecer se encontraban robando combustible de un camión cisterna que se había varado en la vía que del municipio de Cénaga en el Magdalena conduce a Barranquilla, se registró una explosión en el vehículo, lo que ocasionó quemaduras y heridas graves a más de 30 personas. Las personas que presentan quemaduras de todos los grados fueron trasladadas hasta el Hospital San Cristóbal del municipio de Cénaga en el departamento del Magdalena. Las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar cuál fue la situación real que se registró en ese momento en la vía que de Cénaga conduce a Barranquilla. Fuertes escenas de dolor se vivieron en las afueras del Hospital de Cénaga y en la vía que conduce hasta el centro asistencial. Según las primeras informaciones recogidas en el lugar de los hechos, habría personas fallecidas. Videos publicados a través de redes sociales muestran a por lo menos seis cuerpos incinerados.